Pura energía, más diversión. Todo esto te espera en los fabulosos cursos de verano. CDBG. Cuatro grandiosas semanas de compartir, divertirse y convivir. Apresúrate, inscripciones abiertas. Iniciamos el 12 de julio, edades de 12 a 15 años. www.cdbg.com.mx o el 3690-405-40. ¡Ya llegamos! Diviértete. ¿Vas a regalar discos? Vamos a regalar los sencillos de Candy Pop al equipo ganador. Así que, ¿quién gana, niños o niñas? ¡Más niñas! A ver, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no, 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 ¿qué hace? Voy a hacer dos equipos, dos equipos, ¿eh? A ver, tenemos seis contra seis, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está, ya, ya lo hicimos. Yo también. Ok, fíjense en la que se trata nuestro concurso. Es muy fácil, fíjense bien. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a poner un ejemplo? ¿Me ayudan ustedes, muchachos? Voy a poner el ejemplo, atención, porque creo que nadie lo ha visto este juego. Nunca la han participado, creo. Nunca, nunca. Así que, nunca, nunca. Entonces, es muy fácil, miren. Pónganse, por favor. ¿Listos? Ahí está. Cuando diga un, dos, tres, van a estirar su brazo, dejo caer un aro, le levantan, lo dejan caer, sacan los pies, levantan así, sacan los pies, y el que sigue, así de fácil, ¿sale? Tienen que pasar de aquí hasta allá, ¿sale? El equipo que termine primero será el equipo ganador de los discos del lado divertido. Así que aquí tienes un aro para ti. Muy bien. Muy bien, prepárense bien. Les derechitos, pónganse derechitos, tómense de las manos todos. Tienen que ser dos equipos, órale. ¿Listos? Tu equipo contra mi equipo, ¿te parece? Yo pensé que no iba a jugar, pero ya conté bien. No se contara. Ya. Entonces, yo también conté mal. Ok, estamos listos, estiren sus brazos. Así. Chóquenla de una vez. Chóquenla. Chóquenla, eso. Mago, estoy confundida. Entonces, yo les paso el aro. Ay, no es de aquí para allá, ¿vente? Ah, ya ven, ya ven. Ok, listo. A ver, yo voy para acá, entonces. Contamos, dice, ayúdenme a contar todos, dice, fuerte. Una, dos, tres, sale. Vamos a ver, vamos a ver. Pásalo, 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 pásalo. Saca los pies, saca los pies. Eso, rápido, 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 rápido. Vamos a ver, más rápido. No se suelten, no se suelten. Uy, qué malos son de este lado. No se suelten, no se suelten, no se suelten. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Órale, Nanú, córrele, Nanú. Corre, corre, Dani, Dani. No, no, el equipo de ese lado. Muy bien. Revancha, revancha. Es dos de tres, tiene razón. Dos de tres, como dices tú. Dos de tres, ok. Ok, vamos, sale otra vez, listos. A ver, es que mi equipo no entendió. Ahí les va, no se pueden soltar las manos, ok. Yo, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Primero es de aquí, primero la mano, así, y luego los pies. Ok, estiren en brazitos, listos. Uno, dos, tres. Sale, sale, otra vez volvió a fallar. Aquí arriba. Rápido, rápido. Se equivocó como el de la música que no pone nada. Ahí va, ahí va, ahí va. Música. Vamos a ver, listos. Vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Qué lento es, Less. Qué lento es. No puede. Sí puede, sí puede. Vamos, Less, vamos, Less. Ganamos. Esa. Muy bien, chicos, pasen a sus lugares. Ah, no, pero primero denme los discos antes que salgan a sus lugares. No, no se crean. ¿Qué hacemos? Segundo lugar, ellos qué hacemos. Mago, y fíjate que de este lado somos más y aún así les ganamos, ¿eh? Mande, mande. Somos más de este lado y aún así ganamos. Ah, eran más. Uno más. Entonces sí se podía. Si era que jugara, ya ve, el mago tuvo la culpa, ¿eh? Pero fue para evitarte la fatiga. Pero no se preocupen porque vamos a tener regalos. A ver, Less. ¿Qué le vamos a regalar, Less? Les vamos a dar el sencillo de Candy Pop que incluye el video, canciones. ¿A quién se lo damos? Pues a todos, ¿no? A todos, porque aquí en Divícete todos son ganadores. Pero el primer premio es el aplauso bonito del público. ¡Aplausos, suerte! ¡Eso! Pasen por sus discos del lado divertido. Oye, es que ya está en Túnez. Ya está en iTunes. Ahí me dijeron, ya está en Túnez. No, ya está en iTunes. ¿O qué me dijiste? Ah, que ahí hay Tunas. Aparte de que haya Tunas, aparte de que haya Tunas, también ya lo pueden conseguir en iTunes. Muy sencillo. Se meten a iTunes y ponen Lado Divertido y pueden adquirir nuestra canción a un precio súper sencillo. Para todos los que ven el programa, es una bonita canción que pueden tener en su iPhone, en su iPod, en la computadora. Muy bien. Cada vez más moderno. Bueno, pues ahorita seguimos con más diversión. Aquí en tu programa, diviértete con tu amigo el Mago Albert y... Lado Divertido. ¡Vamos! Lado Divertido. Lado Divertido. Lado Divertido. Lado Divertido. El tiempo pasa y ya no quiero estar así Es hora de emprender el vuelo, irme lejos de aquí Déjame volar, quiero respirar Sé que puedo encontrar mi propio cielo No quiero fingir, defender de ti Ni dejar de existir En esta noche no hay más reproches, me compro un coche Y me voy lejos de aquí, me voy lejos de aquí Venga, manos arriba todos, ea, ea Se pueden parar, que se pongan de pie todos y esas manos arriba El tiempo pasa y ya no quiero estar así Es hora de emprender el vuelo, irme lejos de aquí Déjame volar, quiero respirar Sé que puedo encontrar mi propio cielo No quiero fingir, defender de ti Ni dejar de existir Abre manos de arriba Déjame volar, quiero respirar Sé que puedo encontrar mi propio cielo No quiero fingir, defender de ti Ni dejar de existir La, 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 la nos están viendo en casita, también aquí en el club, es que nuestra música ya se puede descargar en iTunes para que se metan a iTunes y descarguen nuestras canciones, ¿ok? Porque muchos nos piden que a veces no encuentren el disco en las tiendas, pues ya sencillamente en la computadora, iTunes, pon el lado divertido y ya pueden descargar nuestra música para que la tengan. ¿Y qué les parece chicos? Seguimos con más diversión, sorpresas aquí en tu programa. ¡Diviértete! ¡Pura energía, más diversión! ¡Todo esto te espera en los fabulosos cursos de verano! ¡CDBG! ¡Cuatro grandiosas semanas de compartir, divertirse y convivir! ¡Apresúrate! ¡Inscripciones abiertas! Iniciamos el 12 de julio, edades de 12 a 15 años. www.cdbg.com.mx o al 36940540 ¡Diviértete con el Mago Albert! Con los juegos, con la magia, con la música y con todas las sorpresas que te tenemos. Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas a un superprecio. Llámanos 3344 9114 o bien en www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete! Llegó el momento de que tu fiesta se llene de muchísima diversión, pues nosotros Lado Divertido además de llevarte un show con la música de tus artistas favoritos también tenemos para ti juegos en equipo el twister gigante y la feria que incluye pulpos y burritos inflables canicas, minigolfito y mucho más Lado Divertido es tu mejor opción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!